A ver, no hay excusas en el americanismo, no hay excusas, hay responsables y hay culpables, es momento de encontrarlos. El juicio, va a haber dos abogados, a veces pueden ponerse de acuerdo, a veces pueden estar en contra. Señores fiscales y defensores, Don Fernando Tirado y el rabí, pastor y guía espiritual de Oritán Benerra. A ver señores, hay un nuevo fracaso de la América. ¿Miguel Herrera es culpable o inocente de este fracaso? Culpable. Culpable. Fer. Sí, es culpable. La América ayer concede 25 minutos de que Tigre le está pegando el rancho gracias a la decisión que toma Miguel Herrera de poner a Polo Aguilar como central. Más adelante se acabamos con Aguilar. Ok. Oscar Jiménez, señores. Inocente. Inocente. Fer. Pues es inocente, está involucrado en un crimen, pero él, él es inocente. Ok. Paul Aguilar que jugó de defensa central. Culpable. Y metió además autogol. Ya con eso, ¿no? Ya. ¿Para qué? Mejor negociamos la pena, ¿no? La sentencia. Cuántos años. Andrés Ibargüen. Pero quería agregar algo en lo de Paul Aguilar, si me lo permite. Cuando alguien no tiene la autocrítica para decirle al entrenador, ¿sabes qué? No me pongas ahí porque me vas a exhibir. Cuando uno cree que es capaz de hacer todo, me parece que te convierte en cómplice de lo que hizo Miguel Herrera. Ok. Es culpable, por supuesto. Andrés Ibargüen metió los dos goles. Ah, pues. Bruno Valdés, autogol. Culpable o inocente, Bruno Valdés. Pues se termina por ser culpable porque a partir de eso existen los penales, ¿no? Roger Martínez, que tiene, ha tenido buenos partidos, pero termina expulsado. Culpable o inocente. Culpable también. Culpable. No estuvo en la tanda de penales. Ofer, ¿qué dices tú? Sí. No, el pecado no es estar en la tanda de penales, pero insisto, los tres de la América del Frente fueron los mejores. Leonel López falló el penal. Inocente. No, bueno. Inocente. No entiendo la lógica. Si el otro mete el autogol y este es el que falla el penal y tú decías que el penal fue lo que ha definido el partido. ¿Cómo no? No, pero es que te estás contradiciendo. Por supuesto que es culpable. Mira, ¿sabes de dónde hay una contradicción con lo de Itán? Que yo puedo... No, no hay varias, pero esa es una de ellas. Esto es de goles. Pero Giovanni Dos Santos no tuvo un buen partido. ¿Por qué? Porque me metió una asistencia y un gol en el partido contra Tijuana. ¿Quién metió? ¿Giovanni Dos Santos qué tiene que ver? ¿Y un esencial no jugó? Es lo mismo que él estaba recriminando. Fue lo que se acordó. Fue lo que se acordó. Y Giovanni, ¿no te acordaste, verdad? Cuando metió asistencia y gol, metió asistencia y gol contra Tijuana. Ay, 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 qué divertido. Ahí lo dejamos. Guido Rodríguez, culpable o inocente. No, inocente. 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 Inocente, Alvarito. Hay culpables muy grandes de lo de ayer y el resto no son tema y por eso no hemos comentado de ellos. A ver, Carlos Vargas. Refuerzos, los refuerzos que no han estado. Guillermo Ochoa, Giovanni Dos Santos. A ver, no están porque no los ponen, ¿no? Pero Guillermo Ochoa ya había dado una declaración de que él está listo, ¿eh? Desde la semana pasada. Más inocente es, ¿no? Ok, es inocente. ¿Y Giovanni? Giovanni tiene mucha calidad. Giovanni es un gran talento. ¿Eres inocente o culpable? Claro, diferente. Diría que culpable. Culpable. Él lleva, tiene más tiempo y debería estar disponible. No, pero ¿no los culpables entonces son los que trajeron a Giovanni? Ahí vamos con la directiva, espérate. Es que exacto. A ver, para ti, Fernando, refuerzos como Giovanni, es culpable e inocente por no haber estado en este partido. Pues es culpable porque al final ya sabes a quién traes y en el otro caso, en el de Guillermo Ochoa, pues lo tienes que poner a jugar desde el día uno. Bueno, por supuesto que la directiva está involucrada en la culpabilidad de todo esto. ¿La directiva es culpable, Itán? Culpable, sí. Culpable. Porque, otra vez, en las contrataciones hechas, llaman la atención, son jugadores populares, son jugadores mediáticos. Uno, no sé por qué cualidad deportiva lo sumaron a las águilas de la América y luego le dan un número muy importante. Y después, Guillermo Ochoa es el hombre que más expectativa ha generado en muchos años en el americanismo. Es un ídolo y lo van a guardar. A ver, calidad va de la mano con regularidad. Pues es que si eres regular, debusta si tienes una calidad. El principio número uno es disponibilidad, estar ahí presente. La virtud más importante. ¿El arbitraje fue culpable de algo ayer? No, si hubiera ganado el América, sí hubiese sido culpable. Si hubiese ganado el América, ¿por qué? Porque la jugada del penal de Salcedo me parece que es muy debatible y antes había una posición adelantada. Bien, pero el arbitraje entonces... Sí, se salvó porque gana Tigres, ¿no? Bien, América, América se ganó a sí mismo en el Clásico Nacional. ¡No, no, no! ¿Por qué dices mentiras, Eduardo? No digo mentiras, clásico es un ejemplo. Vaya los latinos a los romanos. ¿Qué significa clásico? ¡Benvenuto, Chucky! ¡Benvenuto! Podríamos estar de acuerdo con esa definición. Se ganó a sí mismo, jugaron a más 11 contra...